¿Cómo? Estoy de coche de un red. Sí, no, mejor, mejor. En la reacción ya saldré. Debo decir que ya le aviso, pero creo que lo escucharé. ¡Qué pavolos! Y la otra habitación del ESO está por el otro lado. Es que si hay mucha gente no puedo. ¿Qué número tienes? Tuve el 1, ¿no? Exactamente, el número 1. Ropa, necesitas ropa. Bueno, te doy la llave de la casa por si acaso yo me da con este, porque tú ya estás un poco atrofímoso. Necesitas ropa. Ah, imagínate. Sí, abrí y cierre y no sé qué historia. Mira, aquí fuera, fuera a la derecha, en donde está el caballo allí. Sí. Bueno, es que no sé si se puede salir. Bueno, yo no tengo la llave. Adiós. Bueno. En ese árbol pides los caballos y los carros están ahí, te van a salir ahí. Vale. Y como no me han puesto los de los barcos, es una putada, pero estaría bien que... Bueno, a no sé que me lo hayan puesto, ¿no? Eh, creo que no. No, y ahora mismo no es momento de mirarlo, la verdad. No, pero te lo digo porque en caso de duda era sacar el barco, lo metes detrás y te lo llevas al que sea, por el corriente abajo. No creo que se vayan a botar a los caimanes, eso lo dudo mucho. Yo también. Aunque no haya... Bueno, y ya sabe cómo funciona, ¿no? Cierra, abre y todo se mea. Sí, sí, sí. Claro. Ahora mismo está cerrado. Normalmente nadie ve... Aunque la puerta está abierta, nadie podría entrar, aparte de lo que están aquí ahora. No. Y nada, voy a enseñarles la casa rápida a esta gente, porque aquí la está flipando. Dice, casa de rico, pero luego está flipándola, tío. Ah, sí. ¿Qué es lo que? Sí, 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 sí. Es una niña pequeña, la gotilla. Pues si fuese lo único. Ahí, bueno, si quieres leer el libro y relajarse, pues ahí tienes. Aquí se puede preparar cositas, ¿eh? Claro, está el jueguecito, pues tienes un filetito. Lo malo es que tendríamos que ir a cazar caimanes, es lo malo. ¿Cómo está? Me encuentro... mejor. Bueno, pensando que hace menos de media hora parecía un fiambre... Me alegro. Aquí va a ser el lugar más seguro que va a tener durante bastante tiempo. Tengo... que buscar... a mi hermano. Lo comprendo perfectamente, pero... Como comprenderá... la cosa se ha salido un poco de madre. Tengo que encontrar a esa mujer. Y darle casa. Todos queremos exactamente lo mismo. Pero si... Pero... Lo único que hemos hecho intentando buscarla es que nos encontrase a nosotros. Con lo cual... Y esto es algo importante. Repito... Hemos intentado buscarla... Y nos ha encontrado a nosotros. Así que... Somos muchos. ¿Por qué no usar la misma estrategia? Ella quiere sangre. Temosla. Pero... Esta vez que le duela. Todos los días... Hay avisos... Desmascarados. Necesita más hombres. Suele... Suelen regentar... Strawberry, Valentine y Blackwater. Patrullas muy bien armadas. Suelen ir en binomios esta gente. Suelen ser dos. Y... Por supuesto... Que nadie... Se quede... Solo. Necesito... Toma... No vuelo aire... No vuelo aire... La acompaño... Y reflejo mis ideas... Venga... Es que la entrada principal va a ser más peligrosa. Vale... Vale... Bueno... Bienvenido... ¿Dónde está? San Denys... San Denys... San Denys... Es el sitio más seguro... Por ahora... No entiendo... No entiendo... Porque en el caso de que ocurriese cualquier cosa... Simplemente sería... Sería... ¿Usted sabe caer? En pica... En pica... También se puede saltar... Y escapar de la casa... Rápidamente... No entiendo... Hay mil formas de escapar aquí... Y que no nos cojan a ninguno... No entiendo... No entiendo... No entiendo... No entiendo... Eh... Si... Se llama... Tespacho... No, no, no... Está... Esa habitación... Que también... La veo innecesaria... Pero bueno... Lo puedo entender... Pero hay otra habitación... O sea... Está... El comedor... Entre medias... Una habitación... Y luego... Otro salón... ¿A qué quiere estos salones? Eh... ¿Por si hay invitados? No tiene sentido... No tiene sentido... No tiene sentido... Le estaba explicando... Por cierto a John... Cómo salir aquí... En caso de que... Bueno... Pase... Yo... Yo voy a bañarme... A lo que me han dicho... Que no es una piscina... Que es algo llamado estanque... Pero como no sé lo que es... Pues me voy a bañar ahí... Eh... Vale... Peño... ¿Sí? Bueno... Doc... Tim... Eh... Que voy a salir un momento... Para ver si hay contenido... ¿Vale? Eh... ¿Seguro? Sí... Segurísimo... No te preocupes... He visto que hay más agentes... Que personas aquí... Eh... Esto he hecho así... Así que no... Tengo tanto... Pavor... Eh... Me han dicho que... Cuando venga contarte... O sea... Te digan algo... Eh... Sí... Vale... Pues... Espérate porque... Está cerrada la puerta... Tengo llaves... Vale... Vale... Pues... Cualquier cosa... Te digo... Sí... 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 Te digo... No... 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 ¿Dónde está Diablo? ¿Dónde está Diablo? No, no le he visto, no le he visto para nada. Diablo, ahí está Diablo, ahí está Diablo, ahí está Diablo, ahí está Diablo, tenemos un problema. ¿Qué problema? Las puertas no se cierran, o sea si se cierran pero no se cierran, no sé si me entiendes. Hombre, por lógica si le das a cerrar, aunque se abra, Alex ha salido. Sí, sí, no, pero creo que si cuando quiera entrar creo que se va a encontrar, si las puertas están cerradas, cuando vaya a entrar se va a ver que las puertas están cerradas, no te van a cerrar. ¿Podemos hacer una comprobación rápida por si acaso? Vale. Vale. Si no, vaya mierda funciona. Sí, por eso, por eso. Vale, yo salgo y tú cierras esas puertas del área. Exacto, técnicamente ya está cerradas. No, esta no se va a cerrar niña. Vale, por eso, por eso. Tengo un automóvato y no sé dónde salir. Vale. Ah, ahí vais a cerrar. Ehh... Hay que mirar una puerta al coj 2004. No, pero cierras las puertas, no todas. Te lo estoy diciendo que supuestamente estás cerrado. No no, las puertas... Cierra. ¿Qué es eso? problema. Que está para cerrarse un poco más. ¿Sabes? Ahora está cerrado, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, pues no debería, ¿sabes? Eso está mal. El otro día fue cuando venía con Luna, que tú fuiste dentro y dijiste, ¿está cerrado? Sí, pero claro, porque estaban cerradas. Pues eso, no debería. O estos que están tocando algo. Yo también puedo. ¿Dónde está John? Eh, ha parpadeado un momento. Ah, joder, qué susto. Joder, al lado mío y de repente... ¡Qué infarto! Sí, ya he venido aquí al baño. Es que he venido corriendo y solamente te he visto a ti y he dicho, no me jodas. No, no, hubiese gritado, hubiese gritado. Claro, ya, 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 por eso así, en plan, no me jodas. Yo creo que la gordura va a estar enfadada conmigo porque he visto el pelo blanco y no se lo ha entregado. Y ella nos vigila. Eh, aún no estamos a tiempo, en verdad. ¿El qué? Ah, el pelo blanco. Ah, ahí están los caimanes. Se se cae el agua y ya no será. O sea, pero la gorda lo quiere. Por algo. Ya, por eso digo. A lo mejor le jodió la vida. De vez que lo blanco es. Y lo quieren vivo o lo quieren muerto. Lo digo porque si está donde los caimanes, a lo mejor se lo podemos dar a trozos. De hecho, creo que lo quieren vivo, ¿no? Venganza y esas cosas. Ya. De esta manera, Reign, allí hay una biblioteca, así que le he ayudado a algún día. Ah, bien. Me gustan mucho los libros. Tienen muchas aventuras. Sí, pero por aquí hay. Está aquí, está la puerta. Veinte, veinte. Veinte. ¿Qué? Yo ya hasta mañana, estoy saturado. No, no, y yo, y yo. Y a ver si hablo con esta gente para decirles que se atreven un poquito con la mierda o sea, han pasado tres pobres ya. Yo también estoy saturado, además. Y a ver si hablo con esta gente para decirles que se atreven un poquito con la mierda o sea, han pasado tres pobres ya. Sí, sí, sí hace como dos o tres horas que me iba a tomar por culo. Sí, no, mañana vas a tener más a tomar por culo que tienes que ir a buscar a Luna, a Water. Ya, ya, despertaré un poco antes seguramente. Esto ahora es por, ¿sabes?, por seguir el hilo. Ya, ya, sí, no, y ya me caso, te lo agradecemos todos. Uy, yo sé, yo sé que me da igual, soy el malo de la película, lo sé, pero es que ahora mismo, ahora mismo estoy demasiado saturado. Ya, no, 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 hazme caso, no te preocupes. Un poco, ¿sabes?, el rol no está mal. No, 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 todo está bien. Sí, sólo de... too much. Sí, sí, eso es lo que me mata a mí, pues nada. Esa postura estaba cerrada, ¿verdad? Chancho, sí, chancho, como acabo de gastar 750 pavos para comprar un carro, tío. ¿Es útil decir yo ese? Ese seguramente... Mierda, creo, creo que esta gente tiene que estar afuera. Sí, está, creo que Kira y Ale se fueron a dar una vuelta por ahí. A ver el sanderi. Y el muerto no sé dónde coño está. Pestañeando. Siento lo que puedo oc matar. No. No. Niым, ta... Hay un poco novio. Hay un poco... ¡Gracias! 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 Vale, ya sé dónde están Alex y Kira. Vale, y Diablo se va a dormir a su cama. Sí, 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 ya hablamos. Ha dicho que sí puede ser que no le molestemos, que está muy muy cansado. Y con razón. Sí. Alex y Kira fueron al casino y se conoce que cuando vas al casino y vuelves te mandan a Blackwater. Que me han mandado una carta diciendo que están por venir, que tardará algún día más o menos. ¡Gracias! Que no tenían ni idea. A ver, ellos... ellos tienen... pueden venir en carruaje. Sí. Se lo pueden pedir al mozo de cuadra como que es una urgencia policial. No sé si me entiendo. Sí, es que hay un problema. A ver... La comisaría de San Denis no... No. No, pero ellos sí están en Blackwater. Sí. Ajá. Entonces pueden pedir... ese carro. Ah. Ah. No sabía que tenía que poder... Sí, a ver... Tú... mandas un telegrama y te lo trae el mozo. Aquí a la puerta. Ah, vale. Pues... Me... 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 Se conoce... Es como si de repente el cartero me haya intentado hacer... ¿Sabes lo que me...? Así que creo... Creo que casi que mejor... Espero fuera. Por si acaso. No vaya a ser que el cartero... Yo debería bañarme que... Mira... Estoy sucia y no sé por qué. Si me puedo poner a la ropa limpia. Yo... Me... Me... Yo... Parece que vengo de una barbacoa. Sí, he dicho diablo... En la bañera podríamos usarla. A ver si puedo ver si la busco. Sí, 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 sí. Eh... Está aquí. Ah, mira, pues está cerca. Sí. Ahora vuelvo. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. ¿Qué pasa? Nada. Ah, vale. Es que no me gusta estar solo. Con razón. Esta gente viene en barco. Ah, mira. Mejor. Sí. ¿Y el resto de gente es donde está más o menos? Pues yo estaba barpadeando un poquito. Vale. Ahora entra. ¿Y nube roja? Sí, estaba ahí, en el balcón ese. Vale. Diablo está dormido. Alde Shikira están volviendo en barco. Y el indio estaba antes bañándose en la fuente esa, pero no sé dónde está ahora. Sí, se movió. Sí, se movió. Se movió. Pero bueno, mientras esté bien. Necesito saber si hay agua por aquí cerca. Eh, sí. A llenar la cantimplora. Sígame. Está fuera en la calle, ¿no? Básicamente. Sígame tú que había uno cerca. Eso te voy a decir yo. O sea que... Bueno, casi que... Sí. A ver... Eh... Por aquí cerca había uno. Mierda. A lo mejor en el parque. No tiene mucha pinta. Tiene que estar en una calle principal o algo. Sígueme. Disculpe, señora. Lo bueno que tiene esta zona es que hay muchísima policía. Sí, eso sí. Pero bueno, igualmente por la noche cuando haya menos guardias. Ya. Por eso vamos a buscar rápido la fuente. Cogemos agua como para varios días entre tú y yo. Y nos vamos cagando hostias. A la mínima que baje un poco el sol. Si tengamos agua o no, no nos queda otra. Escucha caballos. Yuluk. ¡Es insensivo! Vale. Vale. ¿Va a haber una puta fuente en San Dennis? ¿En serio? Aunque parece que aquí no ha llegado lo de esta gente. ¿Y Diablo no tiene ninguno ahí en su casa? ¿O cómo bebe agua ahí? Yo, personalmente, no lo tengo ni idea. A ver, ¿estamos a tiempo de mirar la casa entera? No vaya a ser. Es que yo por aquí no veo fuentes. Ya, por eso. Nos estamos alejando demasiado. Creo que vamos a mirar en la mansión, no vaya a ser. No voy a mirar en la mansión, no vaya a ser. Seguirte y yo. No voy a mirar en la mansión. ¿Dónde vas? Era tu rector, ¿eh? Ay, es que yo me he pierdo mucho aquí En las ciudades No, tranquila, tranquila ¿Veis un saludo? Lo bueno que tiene SanDenis Es que a la mínima vez se acerque cualquier caballo Cualquier carroza Cualquier cosa Se escucha de lejos Por el suelo Sí, este podino de piedra Exactamente Eso no es incómodo para los caballos Un poco Aunque la gran mayoría Suele ser como esta de grava Vale, te abro las puertas Vale, te abro las puertas Pues vamos a morir A ver, aquí obviamente no Una cocina Me cuadraría Pero no te pinto Vamos a ver Quizá aquí atrás Joder Joder A ver No tiene pinta Aquí abajo no hay nada Tendríamos que haber preguntado Si teníamos sed Igual que la comida Tendríamos Pero se nos ha pasado por alto ¿Vagre? Vale Vamos a cogerlo, ¿no? Que no se Oh, bueno, oye Es que ha estado el indio ahí jugando en la fuente Si no les haya ajos Pero cuantos fagres habéis Pero cuantos Ahm Es verdad que antes había muchos peces dentro Ya no hay ni uno Creo que los he sacado todos Pero cuantos No sé, espérate que la mejor forma de pescar es en el estanque de este hombre Bueno, pues, está boquito, ¿eh? Pero no está buena Con razón Este hombre Este hombre Cuida más Este estanque Que yo qué sé Que vaya a casa Sí A herencia Yo siempre tenía una casa en el campo, ¿sabes? La típica cabaña Del cazador Sí Y bueno Luego me quedé sin padre Soy hija única Y lo demás, pues, ya lo sabes Mi vida ha sido muy complicada A ver Por desgracia Hay muchos casos así Más últimamente Aunque es mejor pasar de nada a algo más A todo a nada No me puedo quejar He conocido a mucha gente por el camino Se me ha movido algo en la fuente ¿Cómo? En la fuente Se está moviendo el agua Pero si no hay peces Ah, coño, ¿es verdad? Cojones Se está brincando Hola 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 He dicho que íbamos Con la fuente Con la fuente No te había reconocido Ah, visto Como fraje Íbamos a venir al barco Pero bueno Ya no El mar El agua Que ha decidido hundir el barco Ah Y bueno Pues eso No se No se Eh, ¿quién queda más despierta, por cierto? Pues queda John Que ha parpadeado un momento Y no sé dónde está La verdad es que el momento se está alargando mucho, ¿no crees? Sí, yo creo que he sido la bañera Yo creo que es hora De descansar Por cierto, no vais al casino No De verdad Es que, a ver, os lo explico Por lo que he leído en la carta Creo que hay que ir al casino Pero para volver a Blackwater Sí, a ver, os lo explico Es que Cuando nos hemos subido al casino Eh, la señora del casino Se le ha olvidado mencionar Que el tour Nos deja en Blackwater Entonces, cuando hemos querido salir del casino Hemos acabado en Blackwater Cuando encima en el casino No hemos podido jugar Absolutamente nada Porque es un negocio Y nadie lo tiene O sea que Iván Ya tenemos próximo objetivo de negocio Porque además Quiero una casa aquí Eh, la cosa La verdad que creo que Si me llego a pillar yo el casino Voy a tener que dejar la ganadería Pues vete Joder Hostia, ha tardado ¿Cómo me quieres? No, pero quiero dinero A falta escupirte la cara Sí, sí, no No, no, pero Quiero dinero y movimiento En este sitio Bueno, la cosa Eh, pues entonces Bueno, hemos vuelto Y hemos dicho Vale, pues Vamos en barco Ya que tengo yo barco Y ya está Y os ha pasado exactamente lo mismo Que nos pasó Y a mitad de camino Y a mitad de camino El barco se hundió Sí Entonces Vinieron los del ayuntamiento En barco Y nos dijeron Vale, tranquilos Os llevamos nosotros Bueno, yo no tuve tanta suerte A nosotros nos ayudaron Los del ayuntamiento Casualmente Mandó una paloma mensajera Pidiendo ayuda Y nos ayudaron Yo iba a ver también El tema del negocio Que hay aquí No se te oye ¿De qué? Ah, una tienda de muebles Y una tienda de animales Pero Está cerrado Es como una fábrica rara No sé Tú vas a hablarlo Así que bueno Y quería ir a ver El tema de clasificación Que hay como una clasificación aquí Y no sé si es la misma clasificación De caza Es la misma Es la misma La Es la misma ¿Y el Shastri tendrá buenos trajes aquí? Pues seguramente Por mañana lo voy Ah, no, que estoy Ah, la ropa La ropa cambia De un lado a otro No sé Buena pregunta Mañana lo sabremos ¿Qué os iba a decir? Escúchame Y si hacemos ya noche aquí Lo que queda Lo digo porque Me estoy muriendo por dentro A ver, no te lo ocupes Tú Yo Y esta mujer Nos estamos muriendo Escúchame Pero John ¿Qué ha pasado con John al final? Estará descansando El pobre hombre Pero no sé Porque yo he escuchado Un caballo muerto Mucho caballos Aquí tiene ventana Bueno, también funciona Bueno, pues Aquí hay nube roja Vamos a dormir Anda Tú también Por favor Descansa Que te recuerdo Que mañana Tienes que hacer cosas Sí, no, no, no Sí, soy el primero que lo sabe Vámonos Anda Ya, por hoy Es suficiente Tú también descansa Que le iba a decir Que creo que nos vamos a descansar todos en la mansión Hasta Descansa y por favor cuídate Hasta que es nadie Más o menos para que se haga la idea Diez horas No hay problema Yo también voy a descansar La gorda le ven por culo Así que Como siempre Ha sido un placer Buenas noches chicos Y si ve a A Toros en todo Le dice que Muchas gracias por Por todo No se preocupe Descuide, descuide Pase buena noche Buen día Y bueno Lo que pueda Listo ¿Tú vas a descansar también? Sí Me quedaré un ratito Pensando Vale Que ahí es donde se supone Que te te amaré Durmendo ¿Tú vas a descansar también? 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 ¡Gracias!